Yo quiero que nadie se interese, por eso te espero aquí en esta esquina. Vas a sorprenderte, lo que voy a hablarte, pero es que es por mí, porque mi alma suspira. No sé si es la suerte, o si es el destino, o si es una trampa que hay en mi camino. No hagas el intento de abandonarme, entonces te sigo y así yo te digo. Desde que te vi, no como, no duermo, no vivo tranquilo, solo pienso en ti. La gente se indica, la gente se indica y no se siente a mí. Pero es que no saben que estoy trastornado desde que te vi. Desde que te vi, solo pienso en ti. La gente me mira, la gente se indica y no se siente a mí. Pero es que no saben que estoy trastornado desde que te vi. No hagas el intento de abandonarme. Porque yo te sigo y así yo te digo. Desde que te vi, solo pienso en ti. Desde que te vi, venido a la calle, la gente se indica y no se siente a mí. Pero es que no saben que estoy trastornado desde que te vi. Desde que te vi, solo pienso en ti. La gente me mira, la gente se indica y no se siente a mí. Pero es que no saben que estoy trastornado desde que te vi. Desde que te vi, solo pienso en ti. Vamos a traer la camioncita también porque aquí hay muchas cartas.